El Evangelio de este domingo nos habla de una fiesta, de un banquete, a la cual nos invita el Señor. Ese reino de Dios que nos habla hoy en la parábola, un rey que preparó un banquete de bodas para su Hijo. El Rey es Dios, es Jesucristo el Hijo, por el cual se celebra la bodas del Hijo, el Hijo de Dios que es Jesucristo. Y el Señor toma la iniciativa y Él prepara una invitación para cada uno de nosotros. Ha recibido la invitación, una tarjeta linda, preciosa, donde dice que te invitan el Rey a la boda de su Hijo, a la fiesta. Es Dios el que toma la iniciativa y es a participar en esa fiesta que significa alegría. Un banquete, una fiesta significa pasarla bien, estar alegres, estar contentos. A eso nos invita el Señor. Hoy en el mundo hay mucha tristeza. Y esta alegría que nos invita a este banquete de bodas no es una alegría de pegar brincos, de bailar o de echarse unas copas. A veces me preguntan a mí, y con tanta situación, con tantos problemas que debe tener usted, no está triste. O a veces me dicen, lo miramos como triste. Pero es porque quizá no soy bailarín, ni brinco en el altar, ni grito. Quizá por eso la gente me pregunta. Pero esta alegría que nos habla el Señor no es la de brincar, bailar, reírse siempre. Sino es una alegría profunda, la verdadera alegría que viene de Dios, que viene del Señor. A esa alegría nos invita a Él. Esa alegría que es tener a Jesucristo. Y realmente yo les confieso, a pesar de las adversidades, de los problemas que siempre hay, nunca me pongo triste porque Cristo está en mi corazón, porque Cristo está vivo, principalmente en su palabra, cuando celebramos la Eucaristía, Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros y está vivo, ha resucitado, no podemos estar tristes. Esa es la alegría que nos invita hoy a este banquete, a encontrarnos con Jesucristo, a estar llenos de Jesucristo, de donde viene la alegría. La alegría no viene de de que si sabes contar chistes, de que si te los aprendes, de que si tenés gracia para contarlos. De ahí no viene la alegría, de cuántas fiestas vas, que si venís tarde, que si te tomás licor, que si te tomás drogas. De ahí no viene la alegría. La alegría viene fundamentalmente de Jesucristo. Es la verdadera alegría, la verdadera paz, la verdadera libertad. Y hoy hay mucha tristeza porque podemos perder a Cristo. Y si perdemos a Cristo, perdemos la esperanza, la alegría. Por eso la Virgen es la que nos trae mucha alegría, porque ahí está muy unida a Cristo. Y todas las personas que están unidas a Cristo tienen la verdadera alegría y pueden dar esa alegría, transmitirla, darla a los demás, contagiar a los demás, llenar de Cristo a los demás. A ese banquete nos invita, es una fiesta, es una alegría. Dios tiene la iniciativa. Es Dios que gratis nos invita, la gratuidad de Dios. Tenemos que acostumbrarnos y aprender a esa gratuidad de Dios, que Él tiene la iniciativa de invitarte a la alegría, a la fiesta, al banquete. También se da en el Evangelio esa posibilidad, está dentro de las posibilidades de que uno pueda rechazar esa invitación. Bueno, dice, bueno, me te llegó la invitación, la miras y la guardas. Y dices, no voy a ir a ese banquete. No voy a participar de esa alegría que da Dios. Y uno dice, me voy a ocupar en mis cosas. Me voy a ocupar de la política, me voy a ocupar de la economía, me voy a ocupar de los quehaceres de mi casa, me voy a ocupar a mis negocios. Eso es lo que le dice el Señor. Eso es lo que le dicen los invitados al Señor. Llaman a los invitados y estos no quisieron ir. Y el Señor le dice, pues, vengan, porque ya está listo todo. He matado a mis terneras, más han matado a los animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Seremos nosotros también esas personas, esos invitados, que no hacemos caso. Pues dice, uno se fue a su campo, ponen obstáculos, excusas. Otro dice, estoy muy ocupado. Otro se fue a sus negocios y los demás golpearon a los criados, los insultaron y los mataron. No queremos saber nada, no queremos saber nada de ese banquete, de ese rey, de ese hijo del rey que nos está invitando a ese banquete de bodas. Puede existir ese rechazo, puede existir esa tentación en nuestros corazones también. Dicen los estudiosos que se refiere al pueblo de Israel, que rechazó a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Pero también puede referirse a cada uno de nosotros. Cuando nos ocupamos más en cosas nuestras que participar de esta alegría que da el encontrarnos con Jesucristo. Pero vemos que el Señor no se cansa. A pesar de que lo rechazamos, dice a sus criados, la boda está preparada. No deshace la boda, no cierra la boda, no cierra el banquete, la fiesta, la alegría, sino que dice, como mis invitados no fueron dignos. Habla de la dignidad, de ser dignos para participar de este banquete. No fueron dignos. Salgan a los cruces de los caminos. El Señor insiste en invitarnos. El Señor dice, vayan, busquen a todas las personas que están por los caminos, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Y salieron los criados del rey a los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Dios insiste con nosotros a salvarnos. Insiste en invitarnos a tener esta alegría profunda, verdadera, auténtica en nuestras vidas. Es la insistencia de Dios, es el amor de Dios, que no se cansa de invitarnos. No se rinde ante nuestra negativa, ante nuestra dureza y nos sigue invitando. Sigue teniendo paciencia con nosotros. Sigue con su amor insistiendo para salvarte. Hasta allí podemos decir la primera parte del evangelio. Porque la segunda parte, que es cuando el rey entró a saludar a los convidados, parece que va dirigido a otra, a otras personas. Esas otras personas somos los cristianos. Ya más concretamente, la primera parte, como les decía, dicen los estudiosos que se refiere al pueblo de Israel, que rechazaron. Pero les decía que puede ser también para nosotros. Pero la segunda parte del vestido de fiesta, sí se refiere concretamente a la comunidad cristiana, a los bautizados. Y entre rey a saludar a los convidados, y vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Y le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí al banquete sin traje de fiesta? Y lo sacaron. El banquete que nos habla aquí es el banquete de la salvación. Es la salvación, es la vida eterna. Es un banquete, es el reino de los cielos, porque Jesús está explicando qué cosa es el reino de los cielos. El reino de los cielos es este banquete, una fiesta, donde hay luz, donde hay música, donde hay todo tipo de manjares exquisitos, donde no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay hambre, no hay problemas. Participar de ese banquete, que es el reino de los cielos, la vida eterna, la salvación, salvarse. Es un banquete de liberación, no de compromiso. No es un banquete de compromiso, sino de liberación los que están libres de todas las ataduras de este mundo. Es el banquete de la vida eterna. ¿Y cómo se hace para entrar a la vida eterna? Con traje de fiesta. ¿Y cuál es ese traje de fiesta? Hay muchas interpretaciones, hay muchas explicaciones sobre lo que es ese traje de fiesta, para entrar al reino de los cielos, para salvarse. Es decir, ¿qué se necesita para salvarse? Nos lo dice hoy un joven de 15 años. Es increíble. Yo siempre he creído en los jóvenes. Siempre. Porque a veces pensamos, los jóvenes no son responsables. ¿Qué van a saber los jóvenes? No toman en serio nada los jóvenes. Solo son jugar los jóvenes. Pero hoy nos lo enseña. El beato de ayer, del día de ayer, sábado 10, que fue beatificado. Se llama Carlos Acutis. Él nos enseña cuál es el traje de fiesta. Cómo se hace para entrar al reino de los cielos. Cómo se alcanza la salvación. Y primero, participar en la Eucaristía todos los días. Eso es el traje de fiesta. Eso significa traje de fiesta. Participar en la Eucaristía. La adoración eucarística, dice el párroco, y lo dice todos los documentos que lo han llevado a la beatificación. Lo decía el Cardenal Balini ayer en su homilía, de beatificación de Carlos Acutis, que iba a la adoración eucarística todos los días. Ese es el traje de fiesta. La confesión se confesaba seguido. Ahí van tres ya elementos del vestido de fiesta. La Eucaristía diaria, la comunión diaria. No solamente ir a sentarse a la Eucaristía, sino comulgar. La adoración eucarística. La confesión. Otro elemento del vestido de fiesta. A traer a los demás. A Cristo. La evangelización. Él era misionero, evangelizador. Atraía a otros a los, a Cristo. Y dicen, decía el Cardenal ayer, que aunque se reían de él, no le importaba. Porque en su ambiente, él atraía a los demás a Cristo. Ser misionero, ser evangelizador, llevar a otros a Cristo. Y lo hacía, como nos han dicho también, a través de las redes. A través de los medios de comunicación. A través de la internet. Utilizando todos los medios. La presencia, la palabra, los medios de comunicación, las redes. Atraía a otros a Cristo. Y seguía orando. A la Virgen Santísima. El Rosario. Amor a la Virgen. Miren. Todo eso es el vestido de fiesta. La Eucaristía. La comunión. La adoración eucarística. La confesión. La evangelización. El amor a la Virgen. Otro traje de fiesta. Otro elemento en este traje de fiesta que nos dice este joven de 15 años. El servir a los necesitados. Cuentan que a sus funerales asistieron muchísimos pobres. ¿Y por qué? Porque Él les ayudaba. Se detenía a hablar con ellos. Y si era posible, siempre les ayudaba en sus necesidades. El amor. El servicio a los más pobres. Eso es el traje de fiesta. Para entrar al Reino de los Cielos se necesita ese traje de fiesta. El amor. La oración. La evangelización. El amor a los pobres. También. Él dice. Que. El amor al Papa y a la Iglesia. Ese es también el vestido de fiesta. Dice Él. Voy a ofrecer cuando ya está grave. Con dolores. Con sufrimiento. Voy a ofrecer todos mis dolores por el Papa y por la Iglesia. Y especifica para no pasar por el purgatorio. Es decir. Para entrar directamente al banquete de bodas. A la salvación. Para no pasar ni siquiera por el purgatorio. Para entrar directo a la fiesta. Para que no lo saquen de la fiesta. El vestido de fiesta es amar al Papa. Y a la Iglesia. Y ofrece todos sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Eso es el traje de fiesta que nos enseña este joven. Por eso decía Él. Participar en la Eucaristía todos los días. Es. Asegurarse. Entrar al paraíso. Directamente. El que participe en misa todos los días. Entra directamente al cielo. Y también decía. La Eucaristía para mí. Es la autopista para el cielo. Ese es el vestido de fiesta. No olvidemos todos estos elementos. Todo este vestido de fiesta. Para entrar al cielo entonces se necesita. La Eucaristía diaria. La adoración eucarística. La confesión. El rosario. Atraer a otros a Cristo. Evangelizar. Ese no perder el tiempo. Sino que atraer a otros a Cristo. Servir a los necesitados. Amor al Papa y a la Iglesia. Es decir, en resumen. Oración y misión. Ahí podemos. Fundamentar la fe. Fundamentar. Este vestido de fiesta. En la oración. Y la misión. Ese es el vestido de fiesta. Yo creo que está muy claro. En la vida de este joven beato. De 15 años. Que nos dice hoy. Cuál es el vestido de fiesta. Qué es lo que necesitamos. Para entrar a este banquete. A esta alegría. De estar con Dios. Toda nuestra vida. Que este ejemplo. Que este testimonio. Que este mensaje. Del vestido de fiesta de hoy. Nos lo pongamos nosotros. Lo apliquemos a nuestra vida. Y siguiendo. El ejemplo. De vida. De este joven. Que nos enseña. Cuál es el vestido de fiesta. De este joven beato. Carlos Acutis. Nos animemos también nosotros. A revestirnos. Del hombre nuevo. Como dice San Pablo. A revestirnos. De este traje de fiesta. Y a despojarnos. De las vestiduras viejas. Despojarnos. De aquello que nos da pereza ir a misa. Que nos aburre ir a misa. Si no experimentar esta alegría. Que no nos confesamos. Que no vamos a la adoración eucarística. Que no evangelizamos. Que no servimos a los pobres. Que no amamos a la iglesia. Todo eso es despojarse. Del hombre viejo. Para que podamos vestirnos. De este traje de fiesta. Para entrar al reino de los cielos. Que esta palabra. Nos anime. Y nos ayude. A vivir. Y alcanzar. La salvación de Dios. En cada una de nuestras vidas. Y en cada una de nuestras comunidades. Despojarse. Gracias por ver el video.